Yo nunca en mi vida había enfrentado a esas personas que no reparan en tirar una basurita en la calle y sigo sin hacerlo realmente. Bueno, en realidad, hace algunas semanas iba caminando por la calle, cruzando una avenida que es muy difícil de atravesar, aunque como yo paso por ahí casi diario, pues ya me sé los trucos, ya sé más o menos de qué forma hacer que los carros se detengan y nos den el paso. Cuando yo estaba tratando de cruzarla, al lado de mí había un tipo que ya tenía mucho rato esperando ahí, así que yo decidí ayudarme y ayudarlo a él haciendo uso de esa experiencia que ya tenía cruzando la avenida. Lo que hice fue cautelosamente acercarme hacia la pista, lograr que el primer carro se detenga y así en efecto dominó hasta que todos nos den el paso. Entonces el tipo y yo cruzamos, él se adelantó y yo me sentí muy generoso y muy feliz. Ya estando él, más adelante de pronto vi que cayó al suelo un vaso desechable aplastado y yo en mi miserable sensación de generosidad y en mi encariñamiento prematuro dije no, no pudo haber sido él. Visualicé toda el área y descubrí que ese vaso no pudo haber caído de otro lugar que no fuera él. Así que decepcionado fui y lo levanté, mientras una voz dentro de mí me decía muy enojada tienes que decirle algo, pero otra parte sabía que no me iba a atrever porque nunca lo había hecho. Aún así muy enojado, fui tras de él con el vaso en la mano, casi marchando a toda velocidad y entonces me acerqué y lo dejé pasar y no me atreví a decirle nada. Ya estando más delante de él, pensé que a lo mejor él vería que yo traía el vaso que él había tirado y eso en un principio me dio miedo y me hizo sentir que había hecho todo mal. Pero de pronto, en la siguiente calle, una calle que suele ser solitaria, en la que no suele haber mucho tráfico por alguna extraña razón estaba teniendo en ese momento mucho tráfico, había que esperar para poder cruzar y yo tuve que aplicar lo mismo que había hecho anteriormente, solo que en esta ocasión él no pudo pasar, solamente pasé yo. Y una vez que llegué al otro lado de la calle, noté que él se había quedado esperando y me estaba viendo fijamente. En ese lado de la calle había un basurero en el que yo fui y enfrente de él tiré el vaso. Yo pude notar que el tipo desde el otro lado me estaba viendo fijamente y yo solo me fui haciéndole una cara bien horrible que a lo mejor salió sobrando. Si bien yo no me atreví a decir nada, la situación se acomodó de forma que yo pudiera de algún modo darle una lección. Lo cual no es la idea, pero pasó. Pero después de haber pasado por eso, la siguiente vez que vi a una chava tirando una basura sin ningún problema, mientras yo estaba distraído realizando una llamada por teléfono, sin pensarlo fui y la agarré y le dije Oye amiga, disculpa, se te cayó. Y ella lo tomó con algo de vergüenza. Y eso sí es lo que hay que hacer. Incluso aunque se pudieran poner groseros, porque me sé casos en los que la gente se ha puesto groseros así como de no, no, no se me cayó, yo lo tiré. Si todos hiciéramos eso, más una que otra cosa, como recoger algo de vez en cuando y tirarlo aunque nosotros no lo hayamos tirado, el mundo estaría un alto porcentaje más limpio. Y eso sería genial. Bueno, eso es todo. Adiós. Gracias.